Esta es la triste historia de un DJ que no tenía nada No tenía música, no tenía nada Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música, no tenía nada Hola que tal mi gente, les saludo a Calimete El de la Fórmula, sin miedo Para invitarle que siga gozando con la música de DJ Malona Directamente desde el fin de la ley Señorani El de la Fórmula, sin miedo El de la Fórmula, sin miedo El de la gente, el de la gente Es una cuartiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se apuesta No puede comparecer nunca, nunca A una señora, en la gente, todo con el Y le va a hacer esta cosa Yo Heidi Brown Yo Heidi Brown es una niña talentosa La Barbie de Merengue le dicen Así que yo quiero felicitarla por este éxito Que está teniendo en poco tiempo Con un tema nuevo que se llama La roba marido, ¿lo quieren escuchar? Brown es más caro Yo Heidi Brown ¿Qué es la luna? ¿Qué tiene ya? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Ella es una roba marido ¿No lo ves? ¿Qué tiene ya? ¿No puede compararse conmigo?